Entonces, ¿una espada? ¿Lo has dicho? ¿Una espada? Será tan afilada como la lengua de Fralia. Ah, pues entonces elegí bien. A ver... Uy, está bien. No. 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 Me estoy siguiendo hacia lo que creo que es la entrada. Ahora no, en la Forja Inferior esta noche. Ahora no, en la Forja Inferior esta noche. Ya estás. Esto es todo lo que debes saber. Yorbas, que eres el edificio más antiguo de Carrera Blanca. La Forja del Cielo estaba aquí mucho antes. Y la Forja Inferior contiene una magia de tiempos pasados, más antigua que los hombres o los elfos. Te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva. Ahora sigamos. Oh. Um. Hola. 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? Quiero hacerla. Muy bien. No. 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 ¿Qué es lo que pasa? Esta era así... Bien, por favor. ¿Esto era para...? No me van a tumbar. ¡Me niego! ¿Has despertado? Empezaba a creer que no volverías. No ha sido una transformación fácil la tuya, pero sigues conmigo. Enhorabuena. Incluso tenemos una celebración planeada para ti. Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca, en la Roca del Cadalso. La Mano de Plata. Creo que ya los conoces. Los aniquilaremos a todos ellos. Adelante. Esquior va por delante explorando el camino. ¿Qué...? ¿Qué ha ocurrido? Has nacido en la manada, hermano. Casi siento envidia de ti. La primera vez siempre de más... intenso. Nos has causado aún más problemas que Farcas en su primera conversión. Ahora... soy un hombre lobo. Llevas sangre de lobo en tu interior. Pero tendrás que ganar en fuerza para volver a recurrir a ella. Y ten cuidado cuando lo hagas. Hay mucho cobarde en esta tierra que no soporta estar en presencia de la gloria. ¿Qué significa ser hombre lobo? Nada. Hasta que decidas actuar como tal. Bueno, ya lo has visto. Ser más fuerte, más veloz. Pero no dura mucho. Aunque la sangre de nuestros enemigos te sirve de sustento, si te quieres alimentar. Cuanto más nos alimentamos, más aumentan nuestras habilidades. Incluso es posible que descubramos más dones de Hirsi. ¿Existe...? ¿A dónde vamos? La mano de plata ha tomado el control del viejo fuerte de la Roca del Cadalso. Siempre han sido una presa fácil. Puedes entrenar en... Llegamos. Te marcho, entonces. Hostia, pero qué putada, ¿no? Tiene que ser... ¿Tenía que ser antes? Claro, porque... O sea, por lo que me estás diciendo, te dejó como quedase alguno vivo. Te dejaba vendidísimo, ¿no? Está bien, pero... No. 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 ¿Qué pasa? Hola Hola En el DLC de un lado otro lo arreglaron, pero hasta el DLC o el que no... Hubiera jugado así, volviéndose a equipar todo cada vez que se transformaba. Hostia, pues... A ver, que tiene sentido, ¿no? En plan... Ay, pobre... Bueno... Él no lo va a usar. Hay un muerto, ¿verdad? Eso creía. Por el olor, nadie he conocido. Hay quienes no controlan el animal que llevan dentro. Son salvajes. Este infeliz podría ser cualquiera. Deberíamos continuar. Pues qué pereza... Era antes entonces. No me jodas. ¿Eh? Por aquí. Me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. La flota... ¿Dónde...? Ah, hola. De hecho, ¿qué cojones? No, por si acaso. Jugué, jugué... Pero de niño. O sea... Recordemos que este juego tiene... ¿Cuántos años tiene? Sé libre. Buen apetite. Bueno. Qué pena. Sirvió de ayuda. Más o menos. 2011. Pues yo lo jugué porque mi tío lo tenía comprado. Si yo me lo pasé, te lo me lo pasé en su momento. Luego rejugué. Pero me pasó el bug que te he dicho después de 75... De 75 horas. ¿Qué edad tienes? Actualmente 23 años. Cuando salió yo tenía 10. 11 a lo mucho. No. No, no. No, no he metido nada. Sip, no. No, no se ni tanpañan viajes a tu. No. No pues presiona... No. No. Claro, yo siempre he dicho que algo que haya jugado en su momento no lo toco, pero Skyrim me dio el venazo y dije, lo tengo que jugar de nuevo. Es por lo que le di el trade de vuelta. De la época de los 10 a los 15, me acuerdo de más bien poquito. Porque encima jugaba a mi bola, jugaba sin hacer casa a nadie, ni a nada, yo simplemente me dio una flechita e iba a la flechita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nos acercamos. Cuidado. Su líder es peligroso. La llama, la de Sollador. No... ... ... Ya no, yo lo jugué en casa de mi tío, me lo fui pasando en tardes aleatorias que iba y después de eso ya no volví a saber del juego nunca más hasta hace un año que que dije vamos a darle un intento bien, dos escudos Pues desde que lo jugué en la play 3, desde 2013 o así, estoy jugando, eh... es uno de mis favoritos por no decir el primero. Yo, a mí lo que me pasó es que yo conocí mucho muro. Yo, eh... jugué. Tú y yo tenemos trabajo que hacer, la mano de plata se estremecerá al vernos. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Me alegra tu buena disposición. Ha llegado a mi conocimiento que un miembro de los más brillantes de la mano de plata ha estado curioseando por Ibernalia. Si consigues infiltrarte en su campamento y robar sus planes, les tomaremos la delantera. Vale. Averiguaré quién lo hizo. Chocote. Es una pena que no tenga recuerdos de la primera vez que jugué, la verdad. Todo lo que sabes a ti.